Yo creo que sí, que eran muy buenos, pero ¿sabes lo que pasa? Que eran muy buenos en 2001. He escuchado ahora y yo creo que el tiempo no les ha hecho nada de justicia, ¿no? Era una cosa que en ese momento se me ha dado muy fresca, muy... como que hacía mucho tiempo que no se hacía algo así, pero desde 2001 esta parte ha habido tanto revival de todo y todo digamos que se ha pospunkizado, posrockeado, posposteado que lo escuchas ahora y suena un poco hasta cutre, no sé, es gracioso, eso sí, tiene su chispa pero desde luego yo me acuerdo cuando lo escuchábamos en 2001 que ya lo he dicho antes podía ser algo como los Residents, así de mágico y de misterioso pero hoy en día, no sé, parecen un poco las primeras maquetas del grupo Espanto o algo así una cosa como casi de adoro rock, por decirlo de algún modo